Hola, bienvenidos a Snowzone. Ya estamos de vuelta más fuertes y seguros que nunca. Queremos que disfrutes de la nieve con total tranquilidad y para ello hemos implantado las siguientes medidas en nuestra pista. Te recomendamos que vengas vestido con tu equipo de nieve desde casa o desde el parking. Por supuesto, si no tienes equipo, puedes alquilarlo aquí. Todas nuestras prendas son lavadas e higienizadas a 60 grados después de cada uso. Además, para reforzar la higiene de nuestra instalación, hemos ubicado 6 máquinas de ozono que eliminan virus y bacterias. También vas a poder higienizarte las manos en todos los dispensadores de gel automáticos distribuidos por la instalación. Por supuesto, nos aseguraremos cumplir con el aforo reducido exigido de manera que vas a poder esquiar con mucho más espacio en pista para ti. Con todas estas medidas, esperamos que disfrutes al máximo de tu visita. Y recuerda, es imprescindible el uso de mascarilla en Snowzone. Nos preocupamos por tu seguridad. Te estamos esperando.